El amaranto, el alimento de los dioses. Este cereal de la familia de la quinoa, originario del continente americano, ha sido cultivado por más de 7000 años por los mayas, y es considerado, como lo he dicho anteriormente, como el alimento de los dioses, por sus propiedades alimenticias, por sus múltiples beneficios a la salud. Ahora ha tomado más fuerza debido a estudios recientes que demuestran que es un gran aliado para combatir diversos padecimientos, bajar de peso y mantener una vida sana. En la actualidad, es considerado uno de los más nutritivos que existen, puesto que contiene altos valores proteínicos, vitaminas y minerales, como el fósforo, el selenio, el potasio, el magnesio, hierro, ácido fólico y magnesio, además de la cisteína, lisina y fibra, que facilita la digestión. Estudios recientes han revelado que contiene propiedades anticancerígenas y ayuda a estabilizar los niveles de la glucosa en la sangre y la grasa, por supuesto, siendo altamente recomendado para incluirlo en la dieta de enfermos de diabetes, o a los diabéticos, y personas con problemas de colesterol. El amaranto es una gran fuente de proteínas de origen vegetal, por lo que su uso es recomendado en dietas hiperenergéticas e hiperproteicas. Gracias a su alto contenido de calcio, ayuda a prevenir la osteoporosis, sobre todo en mujeres embarazadas y enfermas postmenospausticas. Su contenido de fibra es superior a los demás cereales, por eso es el campeón número uno de los cereales, es el amaranto, por lo que es de gran ayuda para problemas intestinales y en la absorción de grasas y azúcar en la sangre. Se recomienda el consumo para niños, adultos y ancianos, por ser un alimento altamente saludable. El grano de amaranto no posee gluten, por lo que es un alimento recomendable para celíacos, es decir, intolerantes a este compuesto, es decir, al gluten. El aceite de la semilla de amaranto resulta un gran aliado en el combate del colesterol. Estudios realizados por la Universidad de Estados Unidos y Rusia, descubrieron que el consumo de este aceite tiene altos beneficios para la prevención de enfermedades cardiovasculares. Es tan superior el valor nutritivo del amaranto que fue incluido por la NASA como alimento para los astronautas. Pues veamos sus usos gastronómicos. La planta del amaranto puede utilizarse en su totalidad, tiene un agradable sabor a nuez, los tallos se consumen como verdura y sus hojas se pueden añadir a diferentes guisos, mientras que su grano en la preparación de sopas, cremas, tortillas, pasteles y galletas, reemplazo inclusive del arroz. Ten en cuenta que por no tener gluten, proteína de la harina que hace que sea panificable, debe mezclarse con harina de trigo para elaborar panes y galletas. Además que posee, adicionalmente, le quiero decir que posee un pequeño sabor un poco, digamos, un poco común, pues digamos, y por eso se recomienda mezclarlo en un principio para irlo tolerando, porque hemos perdido la degustación de ese alimento durante muchísimos años. Fue excluido de la dieta nutricional y ahora se está restableciendo, digamos, ¿no? Así que para poderle agarrar el sabor hay que irlo mezclando con harina de trigo, poco a poco irle quitando la harina de trigo, agregando más amaranto, hasta que podemos hacer inclusive galletas o panes de amaranto solamente. Pues bien, continuemos. Con sus semillas se elabora en México un dulce muy popular conocido como alegrías, elaborado con amaranto, miel y pasas. Ideal para cargarse de energías para antes de tus rutinas de entrenamiento. Hay quienes afirman de que te comes unas galletas de amaranto en el desayuno y puedes pasar todo el día sin comer, pues da mucha energía y es muy nutritivo. Como ves, este cereal es una opción por demás nutritiva para quien busca no solo bajar de peso, sino cuidar su salud, consumir carbohidratos y proteínas de calidad. Decídete a incluirlo en tu dieta diaria. Acá me tomé la osadía de bajar una imagen de un paquete de harina de amaranto que venden en Bolivia. Muchos países andinos por tradición aún conservan la producción del amaranto en pequeñas cantidades, pero se puede conseguir. Pero continuemos, veamos lo que nos dice Wikipedia, digamos, Amaranto, o en latín, Amarantus, es el género de la planta herbácea y anuales. Pertenece a la familia Amarantaceae. Actualmente, sus especies se distribuyen por la mayor parte de las regiones del clima templado y cálido, posiblemente dispersadas por el hombre. Varias de ellas son cultivadas tradicionalmente en Centro y Sudamérica para aprovechar sus semillas y sus hojas como alimento. Otras se cultivan como ornamentales, pues la planta es muy hermosa. Algunas de ellas son malas hierbas extendidas en los cultivos, en algunos casos como el retroflexus, de difícil erradicación. El género comprende 565 especies descritas. Tras las últimas revisiones, hoy se aceptan 70 especies, 40 de las cuales son nativas de América, y está emparentado con el género Celosia. Pues veamos su historia. En la zona andina, La kiwicha o Amarantus caudatus ha sido encontrada en tumbas de más de 4.000 años de antigüedad, demostrándose así su domesticación hace milenios, prueba de que desempeñó un papel muy importante para los incas. El amaranto llamado colme en Tarijá fue la planta de alta consideración de los pueblos precolombinos. Las muestras arqueológicas de granos de amaranto o Amarantus creentus, hallados en Tejoacán, Estado de Puebla, México, indican que se originó probablemente en Norteamérica. La producción del grano estuvo en su máximo apogeo durante los periodos maya y aztecas en Norte y Centroamérica. Los mayas quizás fueron los primeros en el U que la usaron como cultivo de alto rendimiento, apreciando especialmente su valor nutritivo o alimenticio. Los aztecas la conocían como huatel y lo ligaban con sus ritos religiosos. En la época prehispánica, los amarantos se sembraban junto a otras plantas en las chinampas, ya que era usado como alimento de familias completas y la consumían todos los estratos sociales. El amaranto era, por lo tanto, un alimento de gran consumo y altamente apreciado. A su vez, los indígenas le atribuían propiedades vigorizantes, afrodisíacas y hasta esotéricas, considerándolo una semilla sagrada, la cual utilizaban en sus rituales de sus ceremonias religiosas. Era parte de las ofrendas que se entregaban a los dioses, a los gobernantes y a los muertos en las tumbas. En ocasiones especiales, el amaranto molido o tostado se mezclaba con la miel de Magüey y la pasta resultante se utilizaba para modelar figurillas de animales, guerreros, elementos de la naturaleza o de la vida cotidiana. Y, por supuesto, deidades como los dioses de la guerra, Huitzilopochtli, perdóname por la pronunciación, Huitzilopochtli, al finalizar la ceremonia del culto, las figurillas eran cortadas y repartidas entre los asistentes quienes las comían. Los conquistadores impusieron en la religión cristiana, condenando todo elemento reminiscente de los ritos paganos indígenas que incluían en ocasiones los sacrificios humanos. Esto determinó que el amaranto resultara satanizado y su cultivo, posesión y consumo quedaron totalmente prohibidos en tiempos coloniales. Esta situación prevaleció durante los siglos y las consecuencias fue su desaparición. Acá voy a mostrarles el valor nutricional por cada 100 gramos del amaranto. Fíjense que tiene 1.554 calorías, pero entre ellas está repartido todos los nutrientes que tiene hidrato de carbono, almidón, azúcar, fibra estética, grasa, la saturada, monosaturada, poliinsaturado, proteína, triptofán, treonina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, cistina, fenilalanine, tirosina, valine, arginina, istidina, alanina, ácido aspartico, ácido glutámico, glicin, prolin o proline, serina, vitamina, vitamina como la B1, B2, la niacina, que es la B3, el ácido proteínico B5, vitamina B6, el folato que es el B9, también tiene vitamina C, vitamina E, minerales, calcio, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio, sodio y zinc, además tiene agua en 11,13 gramos por cada 100 gramos. Como pueden ver, el valor nutricional es extremadamente alto y es muy sospechoso el por qué haya sido prohibido su consumo durante más de 500 años. Los primeros habitantes del continente americano recolectaban frutas y raíces debido a la gran extensión de tierras que había y cazaban animales fáciles de matar. Al paso de los años se cazaban animales más grandes, por esto su alimentación fue muchísimo más segura. Utilizaban el maíz y el amaranto como principal dieta. Hay registros históricos, inclusive que en Europa también era muy popular en el siglo XVIII, pero fue sustituido, no solamente en el siglo XVIII, XVIII, XIX y XX, pero fue sustituido poco a poco por el trigo, por órdenes imperiales de la época, por los reyes y sares que gobernaron después del siglo XVIII, fue excluido. Hay registro histórico de Rusia, de Austria, el imperio austro-húngaro, donde se consumía el amaranto, pero fue prohibido. Bueno, juzgue usted el por qué fue prohibido. Como podemos ver, las propiedades nutritivas que tiene el amaranto son extremadamente completas, no hay ningún cereal en la faz de la tierra que pueda darnos tanto valor nutritivo o tantas energías para estar todo un día bien alimentado. Recuerden, siempre esta planta del amaranto. Bueno, es el pequeño artículo que le he traído por este canal, Eureka B, en la cual vamos a ir colocando temas interesantes, de los cuales podemos sacarle el provecho y cambiar nuestro estilo de vida. Espero les haya gustado el video, denle un like arriba, suscríbanse a mi canal, compártalos y nos vemos por acá en Eureka B en el próximo video. Hasta luego.